Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelo Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas costas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esa inconstancia No es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente 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 No quiero soñar mil veces las mismas cosas